Soy una mujer innovadora, madre, esposa y enfocada en servir al cliente a través de la tecnología. Para mí, innovar es pensar fuera de la caja y analizar puntos de vista para crear estrategias que satisfagan las necesidades de nuestros clientes. Soy innovadora porque me mantengo actualizada con las últimas tendencias de la tecnología para poder brindar un servicio novedoso a nuestros clientes. Me honra haber sido elegida mujer innovadora de Altice, ya que la innovación es el ADN de nuestra empresa. Hoy en día, el mercado evoluciona rápidamente. Los cambios son constantes. La tecnología es la base de este impacto. Mujer, te invito a optar por carreras en ciencia y tecnología. Tus capacidades son necesarias. El mercado las está demandando. Yo soy una mujer Altice, hecha de vida, hecha de fibra.